Y ahora continuamos para hablar de oportunidades de estudio y de asegurar su futuro laboral. Y para ello hoy nos acompaña Ariel Pechocas de Lorenzo Walker Technical College. Bienvenido a The Latinos, Ariel. Gracias por esta oportunidad de nuevo. Siempre es un gusto tenerte porque hablamos de programas que le pueden asegurar el futuro laboral a cualquiera. A cualquiera, eso es. Y hoy vamos a tocar o mencionemos dos de los programas que ustedes tienen a disposición que llaman mucho la atención y que es bueno que la gente los conozca. Sí, tenemos a dos. El primero es el Pharmacy Technician, que no es un programa nuevo, pero ya lo hemos tenido más o menos dos años. Ok. Y estamos empezando, esa clase va a empezar de nuevo en enero. Estamos registrando. Y es importante que desde ahora lo sepan para que la gente... Queremos empezar el proceso temprano porque, uno, queremos prepararnos, asegurar que tenemos el tiempo disponible para aprovechar de las clases. Queremos prepararnos con la asistencia necesaria para pagar las clases. Y después prepararnos para empezar. Ariel, si alguien está viendo esto y dice, yo quiero hacer ese curso, pero no tengo... No sé cómo empezar, no sé qué debo llevar y no sé cuánto me puede costar. Van al Lorenzo Walker Technical College y le dan toda la información. Eso es. Lo más fácil es llamarnos al 377-0900 o que pasen derecho por Lorenzo Walker. Pregunten por la clase y ahí lo vamos a guiar por el proceso. Ok. Y en todo caso, ¿qué deben llevar las personas? ¿Qué es lo más importante que deben reunir? Para empezar, tener el interés. Una vez que tenemos el interés, lo que necesitamos es la presencia de ellos. Uno, para ver el programa, para empezar a tener la conversación. Y después con eso podemos empezar con los otros trámites. Pero realmente, 30 dólares para empezar. ¿Estos programas duran cuánto tiempo? Es decir, la persona empieza a estudiar en enero. ¿Y cuándo puede estar trabajando? Empiezan en enero, terminan en julio, empiezan a trabajar en agosto. ¿Y pagan bien? Digo, son trabajos que van a ser bien remunerados. Siempre. En este momento están entre 13 y 15 dólares a la hora. ¿Empezando? Empezando. Porque conforme la persona tiene experiencia, pues obviamente puede calificar para un mayor ingreso. Y mucho más importante que todo esto, las personas pueden terminar montando o creando su propio negocio. Sí, pero más de eso es también la idea de cómo continuar con sus estudios. Este es el principio, el paso básico, el primer paso para seguir con sus estudios más adelante. Que también muchas de las empresas ayudan con esos pagos de los estudios. Los dos programas que mencionábamos al comienzo, ¿tienen esa misma duración o hay una diferencia entre una y otra? El Pharmacy Technician tiene, son ocho meses. Y el Customer Service Assistance tiene cinco meses. Cinco meses. Y bueno, hay otra cantidad de programas interesantes que ustedes ofrecen, pero estos dos son quizás unos que van a garantizarle el futuro laboral a la gente. Eso sí. Hay mucha demanda de estos. Los dos programas tienen demanda local. Si pensamos de cada vez que tenemos una receta del médico, las necesidades que tenemos son Walmart, Walgreens, CVS, todos ellos tienen esa demanda. Ahora, por ejemplo, ¿hay muchos hispanos ahora en este momento en Lorenzo Walker Technical College? Sí, claro que sí. Es el grupo más grande. Sí, o sea que ustedes saben bien atender a los hispanos. Y para eso estamos. Claro que sí. Ariel, algo más que quieran añadir al teléfono, recordarlo a la gente o alguna página. Lo más importante, si hay un interés, si no en uno de estos programas, pasar y mirar cuáles son los otros programas que ofrecemos. Empezar a investigar cuál es la carrera que uno se ve haciendo y hacer las preguntas y empezar. Y otra cosa muy importante, ustedes también orientan a las personas con la ayuda financiera. Con ayuda financiera, también para explorar los distintos programas que se ofrecen. ¿Qué carrera quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer cuando sea más grande? Claro. Eso también hacemos. O sea, tenemos cada mes, tenemos distintos tours y actividades totalmente gratis que se ofrecen en nuestro website, que uno se puede registrar y pasar. Y si la persona no está interesada en este momento, yo creo que ustedes pueden despertarle el interés una vez que llegue ahí. Nunca sabemos lo que queremos hacer mañana, hay que empezar hoy. Hay personas o hasta madres que se quejarán del hijo que está echado en el sofá. Vaya Lorenzo Walker y que le van a despertar el interés. Y que vengan los dos juntos. Ariel, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de los programas más adelante, pero creo que es un gran adelanto para la comunidad. Gracias por la asistencia. Claro que sí, Ariel Pechocas de Lorenzo Walker Technical College y así nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa.